Bienvenidos a un día más, soy Santi y esto es Fuegoloco. Vamos con recetas saladas de estas que nos gustan tanto, rápidas, fáciles y riquísimas, que lo mismo te sirve para desayuno, almuerzo o cena. La famosa tortilla japonesa, esta que sirve sobre una montaña de arroz y que abren y queda jugosa por dentro y bien clarita por fuera. Una maravilla, pero te voy a enseñar a hacerla muy muy fácil en casa para que te quedes igual que a mí. ¿Quieres ver cómo la da con? ¡Vamos allá! Arranquemos con los ingredientes que son muy muy pocos. Solo necesitamos huevos para hacer el omelete. Tamaño de los huevos, yo recomiendo huevos L. Con dos tenemos perfecto sal y aceite. Chorrito y una pizquita de sal, lo junto para una tortilla, como una tortilla francesa, un omelete normal y corriente. Te voy a enseñar la técnica para hacerlo muy muy fácil. Ponemos en la sartén el chorro de aceite, puede usar mantequilla también, no hay problema. Y vamos con los huevos. El tamaño de los huevos es importante. Un huevo tamaño L te va a ser más sencillo para trabajar. Su pizquita de sal a cada yema, como siempre, y una mezclada. ¿Por qué te digo que el tamaño L te va a ser más sencillo? Porque el omelete va a salir más gordito y es más fácil a la hora de trabajarlo así de sencillo. Esta vez mis huevos vienen un poquito más pequeños, pero no hay problema. Quedan exactamente igual. La sartén, el secreto, bien fuerte. Y en el momento que cae el huevo, le vamos a dar aquí una mezclada, como si fuéramos a hacer unos huevos revueltos. Y en este momento, aquí viene el truco. Lo sacamos antes de que acabe de cuajarse. Fíjate que estoy aquí, que todavía quedan partes muy muy líquidas. En ese momento, lo vamos a poner en el cuenco y damos con el tenedor hasta que esté bien mezclado y con el calor que tiene va a seguir cuajándose un poquito. La sartén ahora a fuego un poquito más bajo y lo colocas todo en un costado de la sartén. Aquí viene ya el formado del omelete. El fuego que no esté muy fuerte para que la tortilla no se dore demasiado. Y aquí ya solamente es cuestión de práctica. La primera te saldrá un poquito menos bonita que la siguiente, pero con un poco de práctica te van a quedar unas tortillas increíbles. Esta es la tortilla base que yo uso para el desayuno de los fines de semana. Fíjate, una vez que ya tiene la base hecha, le vamos a ir dando así con la espátula poquito a poco, como estás viendo, hasta darle la vuelta. Ya la tengo casi casi formada. El fuego bajito, ¿por qué? Porque si no, se nos doraría mucho por fuera y se cuajaría demasiado. Queremos que quede bien, bien jugosa por dentro. Y el truquito de sacarlo al bowl es perfecto para las primeras veces. Si no, lo podemos hacer directamente todo tal cual lo has visto aquí en la misma sartén. El arroz no me voy a parar a hacer ningún arroz porque tengo un vídeo que te dejo aquí el enlace donde hago tres tipos de arroz. Puedes usar el que a ti te guste. Yo hoy voy a hacer un arroz básico en blanco estilo japonés, que también tengo el vídeo por si lo quieres ver y la voy a colocar aquí arriba para abrirla y que vea qué tal quedó. Un desayuno, un almuerzo, una cena riquísimo, más fácil, imposible. Puedes tener el arroz hecho de antes y mira qué omelette nos acabamos de hacer en un segundo. Realmente se tarda muy, muy poquito en hacerlo. No me dirás que no. Hoy no te dejo ingredientes porque evidentemente son solamente dos huevos y un chorrito de aceite, pero eso sí, lo voy a probar porque está increíble y el arroz le queda muy, muy bien. Riquísimo. Tu tortilla lista para disfrutar. Espero que la hagas, te encante, la disfrutes y la compartas. Como siempre te digo, ¿te gustó el vídeo? Manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada de eso, un beso y hasta la próxima.